Un posicionamiento respecto a esta petición que hace el comité del 68. Pues ya se conoce nuestra postura, pensamos que es muy importante que nos ayude el ejército, que nos ayude la marina para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. En el 68 la responsabilidad de la represión fue del presidente. Ahora el presidente que es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas ha dicho, sostiene, de que no se va a usar al ejército para reprimir al pueblo. Y no ha habido tortura como antes, ni masacres, ni desaparecidos. El Estado no viola derechos humanos. Nosotros consideramos que los errores que ha cometido el ejército se han originado por órdenes de autoridades civiles. Entonces, hay que ver quién da la orden para que declaren la guerra al narcotráfico. No hay oligarcas en los altos mandos del ejército. Es pueblo uniformado y nos ayudan mucho. Y es un ejército profesional, leal y coordinado a las instituciones constitucionales y a las leyes. Entonces, no tenemos por qué no apoyarnos en el ejército, en la marina, para garantizar la paz, la tranquilidad. Por eso, también, si no se aprueba la reforma en el Senado, voy a insistir, la reforma para que se amplíe el plazo y que siguen ayudando el ejército y la marina que no concluya su misión en materia de seguridad pública en enero, en marzo del 24, sino que tenga más tiempo, hasta el 28. Termina el periodo de sesiones, inicia el nuevo periodo, va a la iniciativa de nuevo. Y al mismo tiempo, vamos a hacer una consulta a los ciudadanos. ¿Por qué? Los senadores no están escuchando. La gente dice, no queremos que el ejército siga en las calles, que se vaya a los cuarteles. A los cuarteles, el ejército, lo que diga el pueblo.